Bienvenidos al Congreso de la Nación, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y que aprovechen también la oportunidad para sentirse parte. Una sociedad no funciona si no tiene líderes. Y ustedes eligieron construirse como líderes, como actores. Y es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de escucharlos, de incorporarlos. Pero sobre todas las cosas es muy importante que ustedes tengan ese fuego que hoy los trajo hasta acá permanentemente presente para pelear su lugar. Porque además los lugares se construyen sobre la base de ideas, de sueños, pero también de convicciones por las que se pelean. Y creo que son tres cosas que tienen que llevar intrínsecas cada uno de ustedes para construirse hacia adelante.